Y hablando de las notas del Canadá Canturón, Rodríguez, Toronto La miedo del medio oriento y nos fuimos a buscar A ver esa señorita para que hablamos de río A ver Se nos cayó encima Todo el peso del invierno Y mi amigo el árabe aldeas Gritaba como un niño loco Era la víspera del año nuevo Que el noventa y cuatro, noventa y cinco ya no recuerdo Pero recuerdo que abundaban la champaña y las tarjetas de crédito A la medianoche todos bailaron la mamá, mamá Con las alegres señoritas de Toronto 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 Y hablando del norte, de Canadá Me acuerdo de que en Toronto Un amigo del Medio Oriente y yo fuimos a buscar Alegres señoritas para refugiarnos del frío Se nos cayó encima todo el peso del invierno Y mi amigo en la edad de Alemania Gritaba como un niño loco Era la víspera del año nuevo Del noventa y cuatro, noventa y cinco ya no recuerdo Pero recuerdo que abundaban la champaña y las tarjetas de crédito A la medianoche todos bailamos la mamá Con las alegres señoritas de Toronto 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 Gracias.